Hola familia cultivadora, bienvenidos una vez más a este canal de la Huerta Cultivando Cosal Hoy vamos a ver la salida de siembra que hay que hacer los semilleros de junio Así que comenzamos Bueno familia, para empezar vamos a comenzar con las hortalizas que podemos sembrar en junio Bueno familia, aceleca amarilla, aceleca verde, alcachofa Por otra parte podemos sembrar apio, calabacín Podemos sembrar en suelo o en semilleros Así que podemos sembrar cebolla Por otra parte podemos sembrar chivia Chivia, grelos, judías, lechuga, maíz, nabo Nabo Rabanito El rabanito lo podemos sembrar directamente en el suelo final Que lo vamos a llevar hasta la cosecha final Que podemos determinar el cultivo como va con unos buenos jabones y fertilizantes Podemos sembrar tomate, zanahoria, rúcula y muchas cosas más Ahora vamos con las tareas ¿Qué plantas o semilleros podemos utilizar para la siembra de junio? Bueno familia Podemos utilizar el col, la cebolla, lechuga, de hoja de roble Melón, ñoras, pimentón, gordo, el gordo, el grande, el pimentón gordo Yo creo que lo conocen La lechuga, el melón, la sandía, el pimentón italiano, el zapallito italiano El pimentón, padrón, padrón, es muchas cosas más Familia, por otra parte ya sabiendo las tareas que podemos sembrar en junio Dándose como una lógica por esta huerta Pues hay muchas cosas que podemos sembrar en junio Para experimentar y para dar las cosechas después de este mes Así que familia, hasta que fue el video de hoy Y si estás en invierno, no agregar tanta Agregar tanto agua a vuestras plantas Y también se puede sembrar fresas Porque mira como están de lindas vuestras fresas Y gigantes Hay una que por acá está pequeñita, está trazadita Pero yo sé que ella debe ser como la sembré en épocas diferentes Y diferentes variedades Para que así mismo podamos obtener una buena cosecha Para nuestro huerto y disfrutar de los deliciosos frutos Que nos brindan nuestras plantas Así que familia, si te gustó este video Te invito a que te suscribas acá abajito Y activen la campanita Ya que somos 115 suscriptores Y me ayudarías Para llegar a miles y miles de suscriptores Con la ayuda de Dios Y con ustedes Yo sé que se va a lograr muy rápido Con este público Que le gustan los videos de la huerta Cultivando con Santi Así que familia, déjame un poderoso like Acá te voy a dejar una borbujita Para que te suscribas ya mismo Y otro video por acá Para que lo disfrutes Así que, chao familia Dios los bendiga Adiós Adiós Adiós